El Corte Era mi vida, solitaria la vais probar Y aquella peita fina, no podría obrigar Divagan sobre la vida, en la barra de aquí bar Les va a obrir una puerta, al amor desinteresar Trago a la cerveza, y allá que vais a usar Al ponte rato chispes, castéis de fones controladas Al ponte rato chispes, castéis de fones controladas Cortes de sudor, recorren la mevo esquena Vas a mi sense dormir, ya estás prop la mea oreja La tengo a forma de tocarme pa' mirar cual la recorde Cariches innombrables, erosional y la mea pey Tú y yo, como un golcada, fenezares, personas, fenezares, misionadas Si tú eres el trozo, yo soy el ñampe Si tú eres el orca, más belloso que el genie La tengo a forma de mouren, revólta de la tremor y tsunamis descontroladas Voy a pensar mil voltes, y si es el turno y la de más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!